Tenga mucho cuidado para que este Black Friday o Viernes Negro de descuentos no se le convierta en un Black Fraude. Muy importante revisar que el comienzo del nombre diga HTTPS, no solo HTTP. La S es un protocolo de seguridad. Aunque esta jornada está caracterizada por grandes descuentos, desconfíe de aquellos que pueden llegar a ser muy bajos. Si yo me encuentro un iPhone nuevo, el último que salió a 100 mil pesos, probablemente haya algo raro. Es importante tener cuidado con eso. Otra recomendación y quizás una de las más recurrentes es evitar hacer compras colgado de una red Wi-Fi pública. Usemos redes privadas, la red de nuestro celular, la red de nuestra casa. Evitemos comprar, qué sé yo, en el aeropuerto, en la red que tiene el centro comercial. Tratemos siempre de hacerlo desde redes seguras. Según la Cámara de Comercio Electrónico, Colombia se encuentra entre los 10 países con mayor participación en el Black Friday. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.